Por primera vez en México se realizó una consulta muy importante. Se consultó a comunidades indígenas sobre su educación y cómo evaluarla. Participaron hombres, mujeres, niñas, niños y adolescentes de 49 comunidades, 18 estados, 27 lenguas indígenas y más de 40 variantes lingüísticas. La educación es un derecho. Ser consultados y participar también. Evaluar es para mejorar. ¡Gracias!